Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos aquí en otro episodio de llegadas y salidas solo que en esta ocasión ahora en la central de Querétaro ya que aproveché de una vez que fui a conocer los clásicos pues pasé al otro lado para grabar este episodio que se va a dividir en dos partes así que este va a ser el primero el segundo después lo voy a subir y pues nada amigos ahora sin nuevo más larga las introducciones espero les guste y nos vemos en un próximo video, les dejo con las tomas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!